Estoy muy complacido que más de 400 mil hombres hayan sido formados en derechos humanos. Esto coloca a nuestra fuerza pública a la altura de las mejores del mundo. Verdaderamente es altamente positivo y ha sido esfuerzo durante muchísimos años y que verdaderamente ha rendido los frutos que todos esperábamos.